A lo largo de esta semana me has estado prometiendo algo que no sé si ha sucedido. Bueno, a continuación, él quiere que Belinda le mande saludos a través de la entrevista. Porque me dijo que él... ¿Qué es? Bueno, ponle grabar. Vamos a ver esta parte en donde Belinda nos habla de este cambio de imagen justamente para la voz que está a días, a pocos días de estrenarse aquí en La Señal de Azteca 1 y además lo que ha significado el apapacho de Belinda para el resto de los coaches. Los escuchamos. Si has muchas locuras en la edición anterior en cuanto a tu look, esta vez igual. ¿Nos vas a sorprender, Belinda? Pues mira, no me corté el pelo. Sí, está muy bonita. ¿Qué de la vida del osito? El osito ese que tenías. Ahí lo tengo con su mascarilla. Sí, bien. Sí, claro, pero le da miedo venir. En esta temporada me quedo en casa. Pero a los ositos se les pega. Eso. ¿Lo puedes sanitizar? Bueno, voy a proponérselo a ver si se anima. Cristian, tú ya dijo María José que ella va a ser perrita. ¿Tú? ¿En qué rubro te vas a identificar? Lo más importante aquí es brindar buena energía para que la gente que esté a través de esta televisión pues sienta el amor y poder entretener a todas las familias tal como lo hicieron conmigo. Y eso es lo que yo estoy buscando nomás. Cosas positivas, sacar la mejor voz, ganar y tantán. ¿Ganar? Vamos a ver. ¿Perdón? Ganar y tantán. Vamos a ver. Y luego a la prensa nos gusta como acomodar parejas. No te nos vayas a enamorar de Belinda porque es la única que podría yo vislumbrar aquí. Belinda rompe corazones, Belinda rompe corazones. Yo voy a usar todos mis encantos para convencer a quien sea. Ayúdame Ricardo, ¿qué tantas cosas de las que se dicen durante el show, ya que están al aire y que van avanzando las cosas, son reales? Lo que dicen da igual porque normalmente de lo que sucede es todo lo contrario. ¿Me entienden? Claro, eso quiero que me cuenten porque muchas veces hay mucha especulación y nada de eso es verdad. Ustedes están perfectos. O si es verdad. Es que eso es lo que acaba de decir, te dijo, pero no te dijo nada. Hay muchas cosas que sí, hay muchas cosas que no, como en todo. Hay miles, muchas veces que se dicen muchas cosas y que son verdad y otras que son mentira. O medias verdades. Algo trae. Y les queda tiempo para el apapacho, Belinda, tú que ya lo viviste en estas jornadas tan amplias. ¿A qué me refiero? ¿A un detalle, a una conversación, a una confesión en un mal día? ¿O de plano el trabajo se los come? Bueno, no sé, en mi experiencia en otros programas sí da tiempo de mucho apapacho. Y de hablar sobre todo, ¿no? O sea, convivimos tanto tiempo que, pues, si no hablas con el compañero, o sea, pues, eres una silla más. Sí, bueno, yo sí trato de, obviamente, conectar con mis compañeros y de estar ahí si me necesitan y de brindarles un consejo, una quesadilla, lo que se necesite. Tú sabes que hay algo muy, muy, que me gustaría comentarte. Tú sabes que cuando todo esto se armó, estaban en proceso de preproducción y ya estábamos todos seleccionados y llegaba el momento de venir a grabar. Y, bueno, no es lo mismo para mí, por ejemplo, que vivo en otro país. Entonces, la decisión de, bueno, ahora sí tengo que hacer las maletas y me voy. Pero, al mismo tiempo, esa decisión la tomábamos en un momento en el que ni siquiera había hoteles para poder venir. O sea, yo cuando vengo a Ciudad de México me quedo siempre en el mismo lugar desde hace muchísimos años. Ese lugar está cerrado y Belinda tuvo un gesto conmigo que ni se acuerda quizás de ofrecerme su casa y decirme, te puedes quedar en casa hasta que abran nuevamente tu hotel. Y yo, Dios mío, que no lo abran hasta octubre. Entonces, Belinda me ofreció su casa y eso para mí fue un gesto de amistad. Un poco respondiendo lo que tú dices, si entre rato y rato de trabajo existe esto de que los compañeros hablen o se hagan amigos. ¿Y por qué no te quedas en mi casa? ¿Qué pasó? Bueno, no me quedé en tu casa. Es que me pediste la suite. No, empezaste a decir que no me podía quedar en la casa de tus papás, en el cuarto de tus papás. Estaba ocupado por ellos y yo, bueno, no se pueden ir ellos al cuarto auxiliar para yo quedarme y me dije, no, pues creo que un poco fregado porque ellos viven en ese cuarto de hace muchos años y no los puedo sacar. Y ahí no hubo acuerdo y no me quedé ahí. Ya no sé, para mí, o sea, los tres son mis amigos y quiero que sepan que cuentan conmigo, lo que necesitan siempre y mi casa es su casa. Yo el año pasado me hice amigo de mis tres compañeros, mucho, recuerdo haber tenido largas conversaciones con Yair, largas conversaciones con Lupillo, con Belinda respecto a su carrera, respecto a su vida, largas conversaciones también. Así que yo pienso también que es un poquito el resultado de esa primera etapa que vivimos el año pasado, tener y contar con Belinda y su solidaridad para mí es muy importante y me gusta poderlo contar para que el público se entere. Cuando empieza un proyecto es bien triste que se llevan mal, hay mala energía, se odian y no es cierto, no crean todo lo que se dice de un programa, tienen una energía maravillosa y se va a ver reflejado en la pantalla. Tuvieron una etapa muy bonita en esta época de confinamiento porque tenían muchas reuniones por Zoom, Laura. Lo que hacemos ahora con la familia, todas sus juntas de preproducción, reuniones, la forma de conocerse fue a través de la vía digital y ahí es donde Belinda le dice, vente a mi casa y quédate en mi casa. Montaner es un veterano de este tipo de proyectos, sabe hacer equipos. Descubrimos una Belinda linda, tierna, amiguera, compañera, seguramente va a ser lo mismo. La josa tiene años de trayectoria y sabe que se tiene que llevar bien con los compañeros. Y Cristian es un chavo que se ve que quiere pasarla bien. Pues mañana la última parte de esta entrevista, que no se la pierdan. Es que de Belinda se han dicho miles de cosas, pero esa es la verdadera Belinda. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!